Vamos a ver que nos depara el cierre de la vela semanal por aquello de que la importancia de dicha vela siempre es más decisiva de lo que puede ser cualquier vela diaria. Y es que la superación con claridad de la resistencia de los 17,55 se debería interpretar como un importante paso hacia adelante de la constructora. De hecho, desde ese momento el precio estaría confirmando un gran cabeza y hombros invertido que en condiciones normales debería ser la tensalada de un nuevo movimiento de recuperación de los precios con objetivos los aproximadamente 19 euros, lo que es la altura de la formación. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos diga qué es lo que quiere hacer y en qué momento.